no no sé 1 50 1 50 ahorita ahora los de diablo es que los hijos van a pagar porque ya voy a comprar también esto y se me la buena y me gustan rica la mayonesa está rica gracias necesito para comprar más cositas de a dólar también 150 cuando 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 1.50 también por eso ahora los niños piden 150 el mango y qué está pasando pues con el mundo 150 yo lo comprendo pero yo lo digo es hasta dónde vamos a parar con esta economía también hay que comprender que a veces la papa es que estoy diciendo yo lo comprendo ahí estoy diciendo dónde vamos a parar con todos estos precios y hasta las entradas para entrar todo eso ha subido de precios 120 de la noche 100 dólares por persona y en dólares por persona me imagino que valía 10 y para el 15 no hemos llegado pero yo a donde iremos a parar con todo esto a donde la pobreza se va a incrementar en el mundo pues si a cangón se llovió pasa foto foto abrácelo 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes que eso quiere decir que si los platos antes valían $3.50 así como de carne esa? Hoy va a valer como $5 ¡Hasta una pupusa se ve! ¡Una pupusa a $70! ¡Una pupusa a $70! ¡Una pupusa a $60! ¡Una pupusa a $60! ¡Una pupusa a $50! ¡Unaââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ más la dueña bonita hermosa donde entramos y aún entramos aquí fuimos a buscar los baños allá no hemos ido la otra vez dos marchos y aquí veníamos yo no me acuerdo donde entramos ni donde estamos y aquí veníamos y nos fuimos ay yo no sé de acuerdo ahí está la señora si me equivoco me hagan una parranda mire como saben que ustedes van para allá mira se la pusieron que cosa la bandera ah gran guitarrón ay 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 que es perdido hoy es mi esposa jajaja 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 estado con ch bridge jaja jajaja 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 ajajaja oj jajaja qué tal nd jaja jajaja 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 un beso con vos para que vea que tiene novio y es que están en planes de casarse a bajar el fran estaba regordo será destino pero mire será el destino pero mire lo que pasa que él tenía más ambiente con mano igual que calleja por ejemplo el destino y me dejaron comprarme pero no como ese está bueno sabe que lo bueno de las cosas que están más caras pero están más buenas como que están usando están usando mayonesa más calidad ahora que antes sí es que ahora como es que no tengo una cola perdida foto 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 no de él sin miedo no no vamos 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 y si encontramos el wow 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 que paso aqui? quien quien quien? ah no es el gringo es el gringo pero no es el gringo viejo es el gringo ah ese es el que dicen es el gringo uno que salia con una santañeca en la mano ah yo pensé que uno que decían que andaban limpiando las calles desde aquí y recogiendo basura eso es tiktokero si todo esta rico la verdad que me gustaron también las tostadas estan ricas tambien yo la verdad no he perdido ahorita voy a jugar de cada aqui es el payaso que se ve los videos chistin no se llegue pero yo no vi los videos chistin ha de ser chistin como la vamos a ganar 3x8 2x8 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 que oso como emocionan por una camisa 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 de los rugrats camisa de los rugrats camisa de los rugrats si y quien no ha comprado esas pelotas y yo es que mejor preferir comprar algo que por allí el carro que hermoso hay que se queden que nos vayamos por allí por allí por allí por allí por allí y 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